Tenemos comunicación con el portavoz adjunto del Grupo Popular en Cortes Valencianas, don Miguel Barrachina. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer, don Javier, encantado. Bueno, cuéntenos, ¿cómo han sido estas celebraciones del 40 aniversario del Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana? Pues realmente la celebración era el miércoles y el lunes nos reunió a todos los parlamentarios autonómicos y nacionales el presidente Mazón y dijo que naturalmente nosotros no podemos estar debajo de una pancarta que diga FENPAÍS porque nosotros ya tenemos un país que es España y no tenemos necesidad de adoctrinar a nuestros niños en las aulas ni con las teles para crear, para fraguar un nuevo país y que ese no era el acuerdo que hace 40 años suscribió el centro-derecha con la izquierda donde el Estatuto de Autonomía Valenciano, el primer artículo, dice que se configura el pueblo valenciano como comunidad valenciana dentro de la nación española. En ningún artículo figura lo de país, que por cierto ya advertimos el primer día que lanzaron la campaña publicitaria, que nosotros no podíamos estar en un eslogan que efectivamente, como bien decía don Javier, forma parte del ideario colectivo del separatismo catalán, pero es que incluso la consellera que organiza este evento, que se llama Rosa Pérez, que es de Izquierda Unida, dentro de Podemos, su propio partido, es decir, ha organizado campañas electorales bajo el nombre, bajo el eslogan de FEMPAIS, y es una manera de confundir un evento de partido con un acto público pagado con dinero público, y a mí me parece muy respetable que uno quiera ser separatista en la comunidad valenciana o adventista del séptimo día, pero con su dinero, no con el de todos. Y claro, lo que le dijimos ya no este miércoles, sino anteriormente, era que era una denominación equivocada, errada. La comunidad valenciana, curiosamente, en las encuestas del CIS, dice que es el territorio español que más orgulloso se siente de ser español por encima de nuestros hermanos madrileños o castellano-leoneses, la primera. Por tanto, no tenemos ninguna necesidad de hacer ningún país, y menos un país valenciano tributario de unos imaginarios países catalanes. ¿Y qué le parece que Chimo Puig en su discurso hable de una España de España? Bueno, pues ellos viven en una enfermedad permanente de tratar de elevar barreras donde jamás las hubo. Es que, en fin, Chimo Puig apila 50 condenas por sectarismo ideológico en educación. No digo ya las condenas que le van a caer a su hermano imputado, a Francis Puig, que buscaba un cantante negro para enseñarle valenciano y poder cobrar. Y lo encontraron en Canarias. Encontraron un cantante de color para enseñarle valenciano, que pudiese cantar en valenciano y poder cobrar en este grupo de cazasubenciones que se ha convertido la familia del presidente Puig. Es una cosa, en fin, rayada paranoia, el deseo de elevar barreras donde no lo hay. Yo hablo castellano, que es la lengua materna del 55% de los valencianos. Pero hay gente que habla valenciano y lo que se pide es libertad de elección. Y eso del federalismo es un lío en el que vive Chimo Puig, que le da discurso. Porque, claro, él no puede hablar de financiación autonómica, que nos va mal, del paro que hemos sido la comunidad autónoma, que menos lo ha reducido, o del agua, que sabe que se van a quedar nuestros vecinos de Alicante, nuestros agricultores de Murcia y de Almería, sin el agua que venía llegando habitualmente. Entonces lanza estas cortinas de humo, ha pedido ahora que puertos del Estado se residencie en la Comunidad Valenciana, que es un sitio perfecto para que se ubique todas las instituciones del Estado. Pero, claro, eso habrá que pactarlo con la gente que baja de Gijón o de Vigo, si le apetece más ir a Madrid o si quiere venirse a Valencia. Esto no puede ser nacimiento de una de las 17 autonomías o de una de las 50 provincias. Han de ser cosas pactadas, como se han hecho de forma consuetudinaria en España. En fin, son cortinas de humo con las que cada ciertos meses nos regala Chimo Puig para evitar hablar de su hermano, de Mónica Oltra, y del tema de la financiación ilegal del PSOE, que ahora mismo lo atrapa. Pues justamente hablando de Mónica Oltra, justamente esta tarde hemos sabido que la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ve indicios claros de posible irregularidad o ilegalidad por parte de Mónica Oltra y seguramente pide que se la impute ante lo que haya podido hacer desde su consejería para desviar las investigaciones relacionadas con su marido, que fue finalmente condenado por abusos a una menor tutelada. Efectivamente, este es el segundo fiscal y ya el séptimo juez, porque recordará que gracias a sus informes hechos para salvar al monstruo de su marido hubo que repetir el juicio. Y primero tres magistrados, luego otros tres, y ahora un séptimo juez instructor de una nueva causa contra la consejería. Todos decían que parecía milagroso que en todos los niveles todos los de la consejería estuviesen de acuerdo en dos cosas, en menospreciar, humillar y restarle crédito a una niña de 14 años y en ocultar la identidad del monstruo y además tratar de eximir de responsabilidad. Y el último juez lo que dice es, oiga, es imposible que tengamos a 13 subordinados de Mónica Oltra imputada en un caso que afecta a su marido y ella no lo supiese. En fin, eso es obrar milagros, ¿no? Claro, no podía ser y es lo correcto. Es decir, aquí hay una mujer que lo sabe todo, que es Mónica Oltra, que en un caso idéntico al de su marido, de presuntos abusos falsos, ella se permitió leer del teléfono móvil del presunto abusador, que resultó que jamás hubo ningún abuso, tal y como testificaron los 18 niños, sino que fue un montaje por el cual despidieron a una buena persona, pero que ella consideraba que, como era una persona de derechas, podía hacer carnaza y estuvo un mes yendo de la 4 a la 6, de la 6 a la 4 y al Parlamento, se permitió leer mensajes del móvil de aquel cuidador cuyo colegio cerró y cuyas monjas, desgraciadamente, llevan ya 5 años fuera de la ciudad en la que son enormemente queridos, de Segorbe. Cerró el colegio, se despidió al educador y ella leyó los mensajes de un particular. Es decir, tiene una condena por eso también. Tiene 30 condenas por un cole cerrado. Y en el caso de su marido, ella dice no saber nada. ¿Cómo no vas a saber nada? Es decir, ¿cómo no vas a saber nada si dices tú que recibiste en tu domicilio la orden de alejamiento de un monstruo que con orden de alejamiento estuvo 4 años dentro del cole y cobrando hasta el día que ingresó en prisión, prácticamente? Por tanto, es evidente que la responsabilidad es exclusiva de Mónica Oltra. Que, por cierto, cuando se marchó una persona tan honrada como Paco Camps, dijo que se marchaba tarde, que a pesar de que no ha tenido nunca ninguna culpabilidad, que la imputación implicaba dimisión. Confío en que ella ahora se aplique su propia medicina y se marche. Y evite que los valencianos tengamos el sonrojo, la enorme vergüenza, de tener a una vicepresidenta que prefirió defender al monstruo de su exmarido que a una niña de 14 años sobre la que tenía la tutela y a la que llegaron a llevar esposada al juzgado. Confío en que dimita porque es evidente que el presidente que tiene a su hermano, también imputado por las ayudas de la propia Generalidad Valenciana, no tiene entidad moral para destituirla. Fíjese, 11 causas recayeron sobre Francisco Camps, de todas absolutamente quedó exonerado por el tema del regalo de los trajes. Le hicieron dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. Quedó también exonerado de ese asunto, efectivamente, y quien le recriminaba es Mónica Oltra, que sigue siendo vicepresidenta a pesar de todo lo que tiene a su alrededor. Y como usted bien dice, el presidente Chimo Puig bastante tiene con lo suyo y con ese hermano, Francis, que resulta que se forra y forra a toda la familia gracias a subvenciones que salen del gobierno que preside su propio hermano. Menudo panorama tienen ustedes ahí en Valencia. Bueno, oye, confiemos en que esto se arregla dentro de un año votando, como en todas partes, y para bien, no para mal, la comunidad valenciana es el mejor territorio del mundo para vivir, a pesar de nuestros gobernantes. Esto no sucede en la comunidad valenciana, pero también pasa en el conjunto nacional, que aquí, en el conjunto nacional, disfrutamos, entre comillas, de un tan Sánchez de presidente todavía. Bueno, y nos queda un año y medio todavía. Don Miguel Barrachina es el portavoz adjunto del Grupo Popular en Cortes Valencianas. Gracias, como siempre, por acompañarnos a los internacionales. Un saludo, muy buenas noches. Juan de Dios.